Lo supimos, 5 para las 5 de la tarde, Pedro Pablo Kuczynski es oficialmente el presidente electo de Perú. Esto luego de conseguir el 50,12% de los votos, mientras que Keiko Fujimori perdió al reunir 49,87% de las preferencias. Va a asumir el cargo el próximo 28 de julio PPK y queremos conversar sobre esta victoria y las expectativas del gobierno. Para eso nos acompaña el académico de Historia de la Universidad Católica, Javier Puente. Javier, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Gracias, Matilde, por la invitación. Javier, lo primero que nos preguntamos es, ¿qué es lo que puede hacer Pedro Pablo Kuczynski cuando tiene un país dividido? Porque ganar por esta milésima, no sabemos todavía cuántos miles de votos fueron, pero no llegaron a ser 100.000 votos. ¿Se puede gobernar un país así de dividido? Sí, fueron alrededor de 50.000 votos los que distanciaron a Kuczynski de Fujimori. Y valgan verdades, las elecciones, las últimas cuatro elecciones en Perú se han decidido de la misma manera, con muy poco margen. Aunque este margen no lo hemos visto antes. Se puede gobernar sin duda, pero a Kuczynski le queda una agenda por delante que pasa por dos puntos, a mi modo de ver. Por una parte, reconocer el apoyo capital que ha tenido el Frente Amplio a la agrupación política de izquierda, liderada por Verónica Mendoza, en el endoce de votos final, que ha permitido que, por ejemplo, esta opción que se presenta como loísta, neoliberal, gane en el sur, en un sur tradicionalmente percibido como antisistema. Y por otra parte, que piense estratégicamente esos 73 congresistas fujimoristas que tiene al frente, porque es un bloque sospecho mucho menos hegemónico de lo que creemos. Porque claramente, claro, va a gobernar con uno en parlamento que es controlado por la familia Fujimori. Y lo que te preguntaba antes de iniciar esta entrevista al aire, ¿cuán distintas son estas dos posiciones de Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori a la hora de gobernar? Porque los dos se les asocia con un liberalismo, uno más bien ligado a la empresa y el otro más popular. ¿Son tan diferentes? Es interesante porque, en efecto, la mirada desde afuera puede hacer que percibamos a Kuczynski y a Fujimori como dos opciones de derecha. Sin embargo, y permíteme ser un poco más resoluto aquí, Kuczynski representaba la garantización de la continuidad democrática, por precaria que ésta sea, en el siglo XXI peruano. Fujimori, por otra parte, representaba el retorno a las peores prácticas de antipolítica que caracterizaron al primer gobierno de Alberto Fujimori. ¿Pese a todo lo que ella trató de desligarse y desmarcarse de lo que fue el gobierno de su padre? Absolutamente. La segunda vuelta estuvo caracterizada por múltiples acusaciones que la candidata Fujimori no se dedicó a absolver, que tuvieron que ver con vínculos entre el Fujimorismo y el narcotráfico y preguntas que quedan pendientes hasta el día de hoy. ¿De dónde salió el dinero que financió la campaña de Fujimori? ¿Cuáles son los vínculos de Joaquín Ramírez, uno de los congresistas del Fujimorismo, con el narcotráfico? Y preguntas todas que Fujimori se ha negado a resolver. Ahora, Pedro Pablo Kuczynski, si bien es un candidato de derecha que gana con el apoyo de la izquierda, esta izquierda dijo, nosotros, claro, pedimos que voten por Kuczynski para que no salga Keiko Fujimori, pero en el Parlamento vamos a hacer oposición tal como los demás. ¿Cómo va a gobernar? Y te lo pregunto nuevamente, Pedro Pablo Kuczynski, que dio un discurso breve, pero bastante conciliador. Creo que sí, algo que caracteriza a esta izquierda que hemos visto emerger nuevamente bajo el liderazgo de Verónica Mendoza es que es una izquierda sensata, es una izquierda pensante y es una izquierda que está dispuesta a colaborar con la construcción del país. Si bien es cierto, van a jugar un papel de oposición y de fiscalizador, que es un papel que ha caracterizado a la izquierda, no solamente peruana, sino latinoamericana, yo creo que vamos a ver alianzas entre la izquierda y Kuczynski en tanto el proyecto país que quiere desarrollar PPK sea sensato y que se piense cómo podemos moldear el neoliberalismo para que el cuidado macroeconómico, la disciplina fiscal, no sean los únicos objetivos de la política económica de Kuczynski. Si no hay que pensar en cómo resolver las desigualdades persistentes que el neoliberalismo ha creado en toda la región. Ahora PPK dice, trabajaré para que el 2021 sea un Perú renovado. ¿Qué es lo que tenemos que esperar con este cambio oyendo mal a Pedro Pablo Kuczynski? ¿Y cuál es este Perú renovado del que habla? Un Perú para todos, un Perú donde veamos nuevas alternativas políticas de cara al bicentenario. Hay que recordar que en el 2021 Perú celebrará el bicentenario de su independencia. Y debemos garantizar la sostenibilidad de las instituciones democráticas. Como repito, es una democracia todavía precaria, es una democracia que todavía gatea, que no solamente no corre, sino no camina aún. Y es el desafío número uno de Kuczynski. Garantizar de que de cara al 2021 todas las posiciones de los peruanos se vean representadas en los candidatos que vayamos a elegir. La última pregunta, ¿cambiará la relación con sus vecinos, con Chile especialmente? Yo creo que el inicio del gobierno pasado de Ollantumala empezó con mucha fricción entre Perú y Chile, producto de este discurso etnonacionalista que tenía Humala. Nada de eso está pasando en este momento. Kuczynski comparte muchas características similares a, por ejemplo, Sebastián Piñera. Y yo creo que debemos ver una mejora sustancial en las relaciones entre Perú y Chile y entre Perú y el resto de sus vecinos. Muy bien, Javier Puente, muchísimas gracias por hacer este análisis. A pocas horas de haber conocido oficialmente entonces el resultado de Perú con la victoria oficial ya de Pedro Pablo Kuczynski. Muchas gracias. Gracias a ti, Matilde. Buenas noches.